¡Feliz 35 aniversario! Asociación Francisco García Calderón Área Central Cerro Colorado Y lo celebramos a lo grande Sábado 17 y domingo 18 de marzo Con una fiesta total Sábado 17 de marzo Desde las 6 de la tarde Gran serenata Con los mejores grupos La potencia musical más grande Los Pucas Los Pucas del Perú Yo no soy culpable Con sus éxitos más reclamados Los Pucas Los Pucas del Perú Frente a frente Con los ídolos del sur Zuma Zuma Perú Con éxitos nuevecitos Zuma Perú Sí, Zuma Perú Para seguir bailando Vanessa Vanessa Tu princesita del colga Y con lo mejor de la cumbia El grupo Elixus María la más hermosita Con la música más variadita El grupo Elixus Y muchos más Será la mejor serenata Y en el día central Domingo 18 de marzo Desde las 10 de la mañana Espectacular mañana deportiva Además, gran concurso de danza Será un aniversario de primera Regalos, sorpresas Y el mejor sonido Sábado 17 y domingo 18 de marzo Feliz 35 aniversario Asociación Francisco García Calderón Referencia Por la avenida 54 Entre el Magisterio Y Villa El Salvador Área Central Cerro Colorado Los esperamos No falten Regalos Un marzo Top 3